Media hora para empezar a grabar, si es que soy retrano Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis Chachipiruli, Juan Pelotilla Que vamos a hacer hoy, no voy a hacer mucho misterio porque ya lo veis en el título, vale Pero, joder, llevo desde que se hizo el Battle Royale, llevo viendo la tercera partida de Autoplay Cada vez que me quiero echar unas risas me la veo, me la sé de memoria, tío Pero, pero para mi fue el mejor de todo el Battle Royale, o sea Ni Lolito, que ojo, ojo, que bueno es ese chaval jugando al Fortnite Ni Lolito, ni su puta madre, el mejor Auronplay que se escondió ahí como una ratuca Y la lió como a Mancio, vale Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar hacer lo mismo que hizo Auronplay, vale Vamos a campear, vale, como hijos de puta Con el único objetivo de llegar a la segunda posición Esto fuera de cámara yo lo he hecho varias veces y he quedado la segunda Ganar no he ganado ni una partida nunca, vale No sé lo que se siente al ganar Así que, bueno, vamos a intentar quedar en segunda posición, vale Cabe destacar que este vídeo acabo de intentar grabarlo hace nada, hace un rato Pero, ¿qué ha pasado? Pues que me han matado, me han matado cuando quedábamos siete, ¿sabes? Así que, nada, vamos a ver si esta vez lo conseguimos Vamos a ver, recorrido para la partida de hoy Vamos a ver, vamos a ver Igual me voy a lo más lúgubre Vamos para allá A ver qué tal ¿En serio? ¿En serio hay un hijo puta aquí? Anda, que te den por culo, hombre Meteréis hasta los huevos, tío Un hijo puta a lo más lúgubre Es porque yo me voy aquí A las ruinas estas ¿Otro? Joder A ver aquí Pero lo que me falta es que esto esté petado también de peña Ojo, las mariposas esas me, me, me Me desconciertan la vida, tío Ven con papi Una trampuca Esto como no tiene paredes Puede venir cualquiera Y pegarte un tiro Así, gratis Gratuito Bueno, pues Esto sí que parece el puto corte inglés No hay nada Joder Estará petado de peña Un motel ¿Qué es esto? Un motel aquí de mala muerte No tiene ni nombre Voy a entrar a ver si hay algo Pero vamos Igual me das esta en un tiro en el culo Un revolver Tócate los cojones Por lo menos hay un cofre Fusil de asalto morao de estos Esto guapo ahí Voy a ponerme aquí A beberme la pócima esta Vale Y vamos con ello Uh, una escopetuca Pues me la intercambio por el revólver Ah, bueno Que tenía hueco Bueno, claro Escopeta táctica Bueno La tormenta no me preocupa Además La primera vez Tarda en llegar Está ahí arriba Me cago en real Joder Joder A ver ahora Que no Vale Y la tormenta Pues estará reduciendo ¿No? Sí Y tengo que ir Hacia atrás Y hacia la derecha Vale Hostia Hay un buen cofre Lo siento mucho Por el vendaje Oh, un caseto Allá arriba A ver Para la próxima Me agacho ahí En un seto Y a tomar por culo Ahí me queda vivir Joder Es un caseto Pero de estos altos Tío Hostia Un botiquín Voy a agachar aquí Hostia Estoy dentro Aquí estoy dentro Tío Tío Oh Vale ¿Cómo encuentro yo Estas cosas Tío? Uy Explosivos remotos Me los cambio Y eso es su fusil táctico Igual sí Me cambio por esto Estoy dentro Me voy a quedar aquí Cago en la hostia Ah, tengo una trampa La podré poner aquí A ver Pero a mí no me matará Si me pongo aquí ¿No? Oh, que bien estoy aquí Eh, eh, eh Ah, que se ha reducido El círculo Joder Bueno Pues me voy a quedar aquí Porque estoy en el Estoy En el Fucking borde Alguna caseta Tu cabra Por ahí Para meterme Cuando se empieza a reducir Eso sí Que salí echando Hostias 25 personas todavía O sea La gente cada vez aguanta más Eh Yo creo que hay muchos Utilizando las técnicas De out on play Que me pongo bailar Tío Vale Fusil de salto de Rafa Explosión de remoto Vale 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 Tengo que ir para atrás Tengo que ir para atrás No entiendo este círculo Tío Vale Estoy dentro Buah Hay una casa Joder Joder Creo que hay uno por ahí Tío Qué estrés Qué estrés Me cago en dar Voy a meterme ahí En un granero De estos Espero que no haya mucha gente Tengo que ir Uh 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 Aquí me quedo Aquí me quedo Men No tengo trampas Cago en tal Tenía que haber puesto la trampa Aquí encima En acres Acres anárquicos Aquí me quedo Aquí me quedo Auron play Entre las pajas Que buena chaval Santa partida Se marcó el cabrón Campeando Sí Claro Eso es lo que le hace divertido Joder 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 el círculo Se ha cerrado el círculo En el puto prao Seis Seis personas Hostia Pues yo no me muevo Hasta que la tormenta No se reduzca Tío Porque ahora empezarán todos A moverse No se podía haber cerrado Donde estaba yo ¿No? En el puto prao Además Que no hay ni una sola caseta Para resguardarse No sé cómo lo voy a hacer Sin construir Además ¿Me debería ir moviendo ya? No Muy pronto Bueno es muy pronto Pero mirad donde estoy Con respecto a la tormenta Voy a ir moviéndome de caseto Cinco Esto ya se considera Auron play ¿Eh chicos? Cinco En la partida que damos Vale Me he movido de caseto Su fusil táctico Ya tengo uno Como aguantan ¿Eh? Estarán escondidos Hostia se reduce Se reduce Se reduce Me tengo que ir En recto los cojones Me voy moviendo así De casetucho en casetucho Hostia me va a pillar Todavía cinco Mira ahí hay uno En el prao Allá A lo lejos Hostia me coge Hostia me coge Me coge la tormenta Pues voy a ir metiéndome Detrás de los De los árboles Tío Ya se están haciendo Ya se están haciendo sus construcciones Tío Estoy dentro o estoy fuera Hostia Hostia me he quedado al borde ¿Eh? Uh Mírala donde está La muy puta Dios A ver si se empiezan a matar Hostia la cohetada Ya empiezan Ya empiezan a destruir movidas Para ver donde está la gente Es que estoy al puto límite Tío Y no hay árboles Ni hay puto nada Tío Todavía quedan cinco ¿Eh? Y no se muere ninguno Cuatro Mira, 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 mira Lo estamos viendo Lo estamos procesando Veintidós Veintiuno Se va a empezar a reducir la tormenta Y me va a pillar Tío Cuatro tíos Solo veo dos torretas Joder Yo debería construirme algo Tío Hostia Estoy casi dentro ¿Qué ha pasado con el sonido? Ah, que me he quedado sin Sin auriculares Joder Pues me da igual Se va a reverberar Me va a pillar Me va a pillar la tormenta Mierda Mierda Fuck you Quedamos tres Quedamos tres Me tengo que mover Quedamos tres Este me va a ver Hostia Este me va a ver Este me va a ver Pero es que no sé construir Tío Venga 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 Voltios Venga Háztelo Háztelo Me acabo de quedar aquí trincada Me acabo de quedar trincada Mierda Mierda Ese es para mí Dos Dos Quedamos dos Ya he conseguido hacer el Auronplay Voy a ir a por él Voy a ir a por él Me la pela todo ya Me la pela todo Conseguido hacer el puto Auronplay Qué puta eh Estás ahí Estás ahí eh Uh el drop Y me cae al lado el drop Hijo de puta Mierda Y me cae al lado el drop Tío Mira Qué puta percal Joder Qué puta percal Tío Hemos conseguido por fin Después de toda la tarde Intentándolo hacer el Auronplay Si os ha gustado este vídeo De campeo extremo Si es así Solo si es así Dadle a me gusta Eh Pasad por el canal de Auronplay Para ver su directo Que fue Brutality Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Gracias!